Reacción de Vinicius al nuevo intento del PSG, ya hay respuesta a su fichaje. Vinicius ha respondido a los rumores sobre su posible marcha al Paris Saint-Germain. El atacante del Real Madrid solo piensa en hacer historia en el club merengue, y no le importan las ofertas que le puedan realizar otros clubes ni la llegada de Mbappé. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. No me muevo por dinero. Mi casa es el Madrid, quiero estar aquí toda mi vida. Es la respuesta de Vinicius a esos intermediarios del PSG que le han sondeado en los últimos tiempos. De momento, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, y no se descarta que en los próximos meses lo extienda por varios años más. Está encantado de vivir en Madrid y jugar en el club más grande de la historia. Además, lo está haciendo al lado de los mejores jugadores del mundo. El Paris Saint-Germain ya no tiene el poder seductor que tenía antes. Su proyecto cada vez es peor, y algunos equipos de la Premier League también están ofreciendo salarios muy altos a los jugadores. También hay varios clubes ingleses pendientes de Vinicius, pero la respuesta es la misma. Vinicius sabe que es una de las estrellas del mejor club del mundo y que es uno de los futbolistas más queridos por toda la afición. Fuera del Real Madrid, las cosas son completamente diferentes. En el club merengue están felices con él, por lo que no hay ninguna posibilidad de que el brasileño acabe saliendo en este mercado de verano ni a corto plazo. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que se acabase produciendo su salida. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.